Y comenzamos hace instantes esta edición de 26PM hablando acerca de la cumbre de los BRICS. Y hay más detalles, más datos sobre lo que está pasando en estos momentos en esta cumbre. Y los tiene Martín Gambos Witzel. ¿Cómo estás Martín? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Apoyo latinoamericano a Gaza desde la cumbre de los BRICS. Estamos hablando de Venezuela y de Bolivia, que son los países que estuvieron presentes en esta cumbre que se lleva a cabo en Kazán, en Rusia. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el de Bolivia, Luis Arce, condenaron los ataques israelíes en Gaza el jueves durante la cumbre. Levantemos la voz con fuerza y construyamos un plan práctico y audaz para restablecer el sistema de las Naciones Unidas, dijo Maduro durante su intervención. Maduro también aplaudió la creación del banco BRICS y agregó que ayudaría a las naciones del sur global a acceder a inversiones y planes de pago. Rusia acogió la cumbre anual BRICS en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre. El foro diplomático, fundado hace 15 años por los principales mercados emergentes, Brasil, Rusia, India y China, se ha ampliado desde entonces para incluir a Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. ¡Gracias!